Fernando Suárez, más conocido como Chumita, pasó sus últimos cuatro días junto a su madre Claudia en el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz. Pero lamentablemente el cáncer lo venció y falleció la pasada noche. Este hecho conmocionó a todo el país, porque su deseo de Chumita era volver a ver a su madre, ya que fueron separados por casi un año. Sí, ha sido un cuadro bien triste de si nosotros llegamos a visitarlo cuando él estaba vivo y él solamente decía que ya no quería sufrir, pero quería vivir. Esas eran las palabras y nos emocionó tanto que hemos buscado la forma para que se traslade ya, pero parece que el tiempo no alcanzó. Y él ya prácticamente fallece y donde nos deja decir un camino, un ejemplo de amor de la madre. Recordemos que Claudia, la madre de Chumita por amor, decidió emprender un viaje a Argentina con el fin de transportar para poder obtener recursos económicos y cubrir los gastos médicos de su hijo Chumita que padecía de cáncer. Nunca pensó que esa decisión la separaría de su amado hijo. Gracias a las gestiones del gobierno, la madre obtuvo la excarcelación humanitaria y pudo reencontrarse con su hijo, pero lamentablemente falleció. Debido a ello, la representante de los derechos humanos gestiona la libertad de la madre de Chumita. Ahora pedimos a las autoridades, hemos pedido al consul argentino, al consul boliviano, que coordinen esta acción para que así mismo la mamá de Fernandito pueda tener la extradición y traerla, ¿no?, acá a Santa Cruz, a Bolivia y aquí en Santa Cruz. Pero si es posible darle una oportunidad a ella en libertad para que se pueda defender. Gracias. 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 Gracias.